Hola amigos, pues estamos aquí en Net Motors en Guadalajara y vean nada más las mega piezas que hay señores, este es un extraordinario auto, vean nada más, vean ese motor, high performance, como está el nivel, increíble los coches, este es uno de mis favoritos aquí en Net Motors, un Mach 1, hermosísimo, hermosísimo, un 69, wow, también es un clon Shelby, que fue hecho en Shelby, es un fatback, pero se hizo allá exactamente en Shelby y bueno, este es el resultado, vean lo que hay, este también es un hardtop bastante bonito, es un 65, vean, y hay unas joyas espectaculares, ahorita vamos a hacer un recorrido para que lo vean, un SN95, un burbuja con motor 5.0, los cuales se han cotizado muchísimo, un hardtop también, y vean esta cabrio, es de mis favoritas también, me encantan las cabrio, voy a tener una, estos convertibles me apasionan, y esto que les parece, vean, hermosísima, aquí en Net Motors, aquí en Jalisco, con mi amigo Arturo Lira, las trocas, con acá las pickups, con American Racing, y seguimos aquí, con más pickups, acá, acá hay mucha, en esta zona, son muy amantes de, de las pickups por las rancherías, y todo esto, y, 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 pero vean, hay unas cosas, también hermosísimas, como este, Mercedes Benz, como uno que tenía Luis Miguel, en convertible, y este también es uno de mis favoritos, vean nada más, este está, muy K look, un bocho K look, con su, quemacucos corrido, sus rines, tipo Porsche, están muy bonitos, vean sus aletas, y, 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 me vuelvo loco aquí, con tantos autos, tan bonitos, esta, con mi, Westfalia, ay, se parece, era una, que tenía un amigo, otro bochito, también, muy bonito, y vamos a grabar, hoy aquí, en Mustang Day Stream Program, con, con su amigo, eh, Arturo Lira, y, vean, este Viper, señores, que el gran, Carlos Shelby, hizo, después de su salida, en Ford, vean un Corvette, también, vean, aquí está, vean ese otro Corvette, muy, muy espectacular, Space Car, en 500, es una Sanés, este es de mis favoritos, también, una Sanés, más trocas, vean aquí, muy bonito, este logo, así, como si tuviera, en su, en su blister, gran empresa, como ha crecido aquí, en Motors, y les quiero enseñar otro coche, también, otro, esa Ness, super bonito, y ahorita vamos a ir, ya al programa, que estamos a punto de entrar, gracias por seguirnos, en el canal, un Jaguar, hermosísimo, que tal el Jaguar, su frente, espectacular, es también un BMW, un especial, y, me está platicando que trae, 900 caballos de fuerza, este, maquino, en este, super, super auto, que pues, es competencia también, de almozán, un CRT, un 2, ahí está, pero bueno, vamos ahora, hacia, Net Motors, de, de aquel lado, hay una, una camioneta, que le llaman, este, se convirtió en de Volkswagen, unas, unas combis, bueno, una comida, le llaman hormigas, y, fueron para carga, y es muy difícil, encontrar una en buen estado, y esta está, increíble, y vean esta también, una F100, muy aficionada, nada, los acabados que tienen, y todo aquí, en Net Motors, vean, esta hermosura, de Shelby, aquí en Net Motors, aquí en, Plaza del Sol, aquí es donde se encuentra, Net Motors, y esta belleza, ay, que me pueden decir, de esta hermosura, aquí está un, y pues bueno, aquí tenemos, todo lo de Net Motors, aquí estamos, y pues bueno, y les quiero presentar, a mi amigo, vente para acá, para este lado, como estas, mi querido Arturo, presentante, bienvenidos, a donde, a donde estamos, Net Motors, Guadalajara, y pues ahorita, vamos a arrancar ya, con el programa, felices, tu contacto, es, bueno, Net Motors, en todas nuestras redes, estamos como, diagonal Net Motors, y síguenos, en nuestro canal de YouTube, también, YouTube, estás en Facebook, en Instagram, en Garage de Clásicos, también, y mandas, los autos, a toda la República Mexicana, incluso Estados Unidos, también, ahí está, pues bueno, déjame terminar, porque vamos a empezar el programa, bienvenidos, y vean nada más, un DeLorean, que está, maravilloso, y es así como, nos despedimos señores, muchas gracias, vamos a empezar el programa, en donde, aquí, en Net Motors, y es así como, vamos a empezar, vamos a empezar, y es así como,